La transparencia y la rendición de cuentas inundaron una vez más al Tribunal Constitucional de México. Minutos antes de su informe, el ministro presidente Luis María Aguilar Morales supervisó personalmente los últimos detalles. Alrededor del mediodía comenzaron a llegar los invitados especiales, integrantes del gabinete presidencial, titulares de los organismos constitucionales autónomos y representantes de barras de abogados. Poco antes de la una de la tarde se realizaron los últimos ensayos. Todo estaba listo para la sesión solemne conjunta de plenos. Se abre la sesión, esta sesión pública solemne de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Flanqueaban al ministro presidente los representantes del Poder Legislativo, el senador Martí Batres Guadarrama y el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Se ordenó un receso para esperar la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya con los tres poderes de la Unión representados en el Pleno, se reanudó la sesión y el ministro presidente comenzó a rendir su cuarto y último informe de labores. Representantes de medios de comunicación nacionales e internacionales siguieron la sesión desde el Salón de Usos Múltiples de la Corte, habilitado como sala de prensa. Durante una hora con dos minutos, el ministro presidente dio cuenta del trabajo realizado durante 2018. Nada ni nadie sobre la Constitución. Muchas gracias. Así, el Poder Judicial de la Federación cumplió una vez más con la obligación constitucional de rendir cuentas bajo un contexto de total transparencia. Canal Judicial, Juan Carlos González.